La película abre con ese plano, que en términos de fotografía se hablaría de la ley y la mirada, donde tenemos al personaje principal de la historia, Lars, mirando al exterior de su ventana en una actitud como si estuviera ocultando de algo o de alguien. Lars vive al frente de la casa de su hermano, Gus, y su esposa, Karin. Karin se dirige hacia la casa de Lars y la invita a desayunar, sin embargo, Lars se excusa de que tiene que ir a la iglesia. Hay un detalle muy peculiar aquí, pues Lars mantiene su puerta cerrada todo el momento, señal de que se siente más cómodo guardando cierta distancia con los demás. Lars trata de ser cortés con su cuñada y finalmente acepta ir a tomar desayuno. Lars asista a la iglesia y se ubica en las últimas filas, como para pasar desapercibido. El padre de la iglesia reflexiona sobre la importancia de amar al prójimo para construir una mejor humanidad. Lars parece aburrirse por el discurso y no le pesa tanta atención. Lars ayuda a una señora a dejar algunas flores a su auto y en ese transcurso le pregunta si tiene novia, a lo que Lars responde que no tiene. La señora se sorprende y le aconseja que no deje pasar mucho tiempo y que aproveche cada oportunidad. La señora, muy amable, le regala una flor para que se anime a darle una mujer. Lars espera que la señora se vaya para arrojar esa flor. A mala suerte de Lars, Margot estaba cerca de él. Lars, sin más que decir, corre directo a su casa. Al fin y al cabo, termina rompiendo la promesa de ir a desayunar con su hermano y su cuñada. Al día siguiente, Lars se dirige a trabajar en la oficina y podemos notar un lenguaje monosilábico. Su compañero de trabajo lo saluda efusivamente y comparte su emoción a la vez descubierto una página web que permite personalizar muñecas femeninas según las preferencias del cliente. Esto parece despertar interés en Lars, que termina siendo una semilla para lo que vendrá después. Su comportamiento parece reflejar una necesidad de aislarse de los demás y de esconder sus verdaderos sentimientos. Margot, la chica de la iglesia, también trabaja en el mismo lugar que Lars y trata de mostrar su afecto y atención hacia él. Sin embargo, Lars la ignora fríamente. Mientras Lars conduce su auto hacia su casa, es sorprendido por Karin, quien le invita casi la fuerza a cenar. Aunque Lars parece sufrir internamente y muestra una mirada casi vacía, accede a la invitación con cierta resistencia. Su hermano intenta convencerlo de que iba junto a ellos, pero Lars se muestra muy reacio, evitando de cualquier modo cortar la conversación. Lars nuevamente se retira de manera muy rápida, lo que demuestra ser un hombre muy distante con las personas, hasta con su familia. Tenemos un salto temporal de seis meses y nos encontramos con Lars en la oficina, quien recibe el llamado de su cuñada, informándole la llegada de un pedido que realizó. Lars se muestra más alegre y se alista para conocerla, ya se supondrán de qué se trata. Aquí nos damos cuenta que algo raro pasa con Lars, pues es el mismo que topa la iniciativa de salir a su casa para cenar con su hermano Gus. Antes de ingresar, Lars la hace saber que ha conocido a una simpática mujer y pide amablemente que no la vayan a juzgar o mirar mal. Tanto Gus como Karin se muestran muy entusiasmados por esta nueva versión de Lars, pero lo que no saben es que se llevarán una gran sorpresa. Ya en la casa, Lars presenta a Bianca, una muñeca de plástico, como su novia, mostrando una gran naturalidad y normalidad en su comportamiento. Gus y Karin se quedan perplejos y confundidos, ya que ven a una muñeca. Después tienen una conversación sobre Lars y discuten sobre llevarlo a un hospital de manera urgente. Karin, más racional, logra calmar a su esposo y confía en una manera de solucionarlo. Durante la cena, Lars trata a Bianca como si fuera una persona viva y habla por ella. Es más, que era una historia donde Bianca era una mujer mitad brasileña, mitad danesa y que durante su día en Estados Unidos le robaron su silla de ruedas. Gus y Karin tratan de seguir el juego y le dicen a Lars que sería bueno llevarla a un hospital, idea que Lars termina aceptando. Ya en el hospital, la doctora también decide seguir el juego a Lars, pero por una razón especial, detectar cuál es el problema, es decir, hallar la raíz del problema y poder solucionarlo. Más adelante, la doctora conversa con Gus y Karin y le aconseja seguirle la corriente a Lars. La doctora menciona aquí algo realmente importante, lo que llamamos enfermedad mental no siempre es una enfermedad, puede ser una forma de comunicación, puede ser una forma de resolver algo. Analizaremos más a detalle esta frase en la reflexión final del video. Gus y Karin terminan aceptando la recomendación de la doctora. Gus no se ve tan convencido de esto y se muestra sumamente incómodo y estresado. Al día siguiente, Gus hace saber su incomodidad a Lars, diciéndole a Bianca que no es real, ya que es de plástico. Lars contesta por Bianca de la siguiente manera, Dios la hizo así para poder ayudar a la gente. Karin le recuerda que anda tarde de trabajo, Lars revisa su reloj, se despide de Bianca y se dirige a su trabajo. Ya en la oficina, Lars recibe la invitación de una reunión de trabajo. Margot le pregunta a Sira y Lars responde que puede que vaya pero no solo, sino con su novia. Al mismo tiempo, Gus y Karin hablan con los miembros de la iglesia con el fin de comentarles sobre la situación de Lars y su particular enamoramiento por la muñeca. Los miembros de la iglesia al principio consideran incómoda la situación, pero entienden que Lars es un buen chico y necesita ayuda. En ese sentido, aceptan ingresar a Bianca a la iglesia y aceptan entrar en el juego de Lars. Lars disfruta de la compañía de Bianca y podemos ver a un hombre más optimista y feliz sobre su vida. Lars vuelve a hablar con la doctora y ésta consigue saber un poco más sobre él, gracias a la muñeca. Pues el mismo Lars expresa su admiración por su novia al otorgarle seguridad y compañía. He aquí cuando la doctora descubre que Lars tiene un profundo miedo al contacto físico y a la intimidad emocional con otras personas, lo que le ha ocasionado un aislamiento de los demás. Lars confiesa que cuando recibe el contacto físico de una persona, se siente como si una quemadura azotara su cuerpo. Lars asiste a la reunión junto a Bianca, robándose la mirada de todos los presentes. En ciertos momentos podemos notar cierta inseguridad o tristeza en Lars. Claramente, la reunión fue un paso más que Lars no pensaba arriesgar. Afortunadamente, Bianca es parcialmente aceptada por los presentes que se muestran interesados en conocerla un poco más. En otras relaciones de terapia, Lars se siente presionado por la doctora para hablar sobre sus sentimientos hacia Bianca y sus miedos y preocupaciones. Por ejemplo, que Bianca no puede tener hijos. La intensidad de la situación desencadena un ataque de ansiedad en Lars. En este momento, la doctora muestra su preocupación y comprensión, brindando apoyo a Lars y permitiéndole tomar un respiro para calmarse y sentirse más seguro. Lars logra salir de esa pequeña crisis y continúa con su fantasía. En una de las escenas, escuchamos como Lars y Bianca discuten sobre algunos asuntos de su relación, como que a Lars no le gusta que Bianca tenga un horario de trabajo. Lars tiene discusión con Karin, ya que piensa que la gente del pueblo en realidad no le importa a Lars a Bianca. Esto termina molestando a Karin, ya que Lars no reconoce el esfuerzo que hace cada uno para cumplir lo que él quiere. A lo largo de la película, Karin ha estado tratando de mantenerse comprensiva y apoyar la ilusión de Lars. Pero en esta escena, ella comienza a expresar su frustración y agotamiento emocional por la situación. Al día siguiente, Lars se muestra interesado por Margot, quien se encuentra enamorada de otro compañero de trabajo. Aquí vemos a un Lars más humano, pues se empieza a sentir un poco de celos. A medida que avanza la trama, los problemas y discusiones entre Lars y Bianca se vuelven cada vez más frecuentes, lo que deja a un Lars visiblemente agotado ante la persistente idea de mantener una relación amorosa con una muñeca. Un día en la oficina, Lars se anima a hablar con Margot, que se encuentra muy triste porque terminó con su novio. Lars trata de animarla y le saca una sonrisa. Más adelante, presenciamos una secuencia en la que Lars socializa con algunos amigos, destacando su interacción particular con Margot, quien comienza a mirarlo con una perspectiva diferente, quizás con un nuevo interés. En un momento crucial de la película, por primera vez, Lars toma la iniciativa de despedirse de Margot con un gesto de la mano. Lars le comenta a la doctora la crisis de pareja que tiene con Bianca, dejando entrever que ella está empezando a perder el interés en ella. Un día, Lars se percata que Bianca ya no despierta, que se encuentra muy inconsciente y que está muriendo. Llevan a la muñeca al hospital y se confirman las pocas horas que le queda. Lars se lo lleva a su habitación rosa y duerme con ella. Lars finalmente enfrenta la realidad y se da cuenta de que Bianca es solo una muñeca, no una persona real. Aunque inicialmente le resulta doloroso aceptar esta verdad, también se da cuenta de que ha superado gran parte de su aislamiento y que ha aprendido a conectarse más con los demás. Hay una simbólica camisa, la muñeca Bianca y todos los que apoyaron a Lars se encuentran en la iglesia, mostrándoles su apoyo y lo más importante, hacerle saber que es muy querido por todos y que no se encuentra solo. Finalmente, Lars esboza una sonrisa y se presume en una relación amorosa con Margot, pues finalmente la invita a salir. Reflexión final. Lars y la chica real es una historia muy particular, pero con un trasfondo muy especial para ser analizado y reflexionado por todos nosotros. Si bien en un primer momento podría parecer extraña o absurda, debido a la premisa de que Lars desarrolla una relación con una muñeca, es precisamente esa particularidad la que nos invita a mirar más allá de lo superficial y profundizar en los temas subyacentes que aborda la película. Lars y la chica real es una historia muy particular, pero con un trasfondo muy especial para ser analizado y reflexionado por todos nosotros. Si bien en un primer momento podría parecer extraña o absurda, debido a la premisa de que Lars desarrolla una relación con una muñeca, es precisamente esa particularidad la que nos invita a mirar más allá de lo superficial y profundizar en los temas subyacentes que aborda la película. Cada aspecto de Lars, desde su vestimenta hasta sus expresiones faciales y la forma en la que se expresa, muestra claramente a un hombre introvertido, solitario y melancólico. Trata de refugiarse en la iglesia, en los sermones del padre, pero es inútil. Siente que su vida ya perdió el color y se ve envuelto en un mundo lúgubre donde todo parece aburrir. Lars opta por un comportamiento pesimista y la mejor manera en la que lo demuestra es manteniendo distancia con quien lo rodea. Su miraca abisbaja y lenguaje monosilábico nos informan claramente que Lars tiene una lucha interna mental que poco a poco lo está venciendo. Para añadirle color o al menos un poco de sentido su vida, Lars se deja llevar por el mundo de la ilusión y decide iniciar una relación con una muñeca que él mismo nombra como Bianca. Esta muñeca es de tamaño real y Lars la trata como si fuera una verdadera persona, llegando incluso a presentarla como su novia ante su familia y la comunidad. A medida que la historia avanza, se revela que Lars utiliza a Bianca como una forma de afrontar sus problemas emocionales y tramos pasados. La muñeca actúa como un escudo emocional, permitiéndole establecer una conexión sin enfrentar el temor al rechazo o al dolor que podría experimentar en una relación humana convencional. Es cierto que nuevas personas pueden considerar ridículo el comportamiento de Lars, en general la premisa de la película. Sin embargo, es precisamente ese momento como les invito a reflexionar y mirar más allá de lo superficial. Cuando una persona se encuentra en un estado mental vulnerable debido a diversas razones, como la pérdida de un ser querido o el fin de una relación, puede ser más propenso a tomar acciones inusuales o inesperadas. Este estado emocional frágil puede llevarla a buscar formas de enfrentar y curar su dolor. En el caso de Lars, su decisión de iniciar una relación con una muñeca puede ser vista como una especie de mecanismo de afrontamiento, una forma de lidiar con sus problemas emocionales y encontrar una manera de sentirse amado y aceptado. Es importante recordar que cada individuo tiene una forma única de lidiar con el dolor y las dificultades de la vida. En lugar de ver su comportamiento como una enfermedad mental que debe ser corregida, la comunidad en la película comienza a comprender que la relación de Lars con Bianca es una forma de afrontar sus emociones y encontrar consuelo. Lars y la chica real es una película que va más allá de su experiencia peculiar y ofrece una historia conmovedora sobre la complejidad de la condición humana y la lucha interna de un individuo en busca de aceptación y amor. Es una película que nos toca el corazón y nos hace reflexionar sobre cómo podemos ser más compasivos y comprensivos en nuestra propia vida y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Muchas gracias.